Dale, mago, mago, dale, dale, acelerá, 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 pará, Fernando, pará, dale, mago, acelerá, acelerá, Víctor, me hace falta nafta, dale, tenemos que ir por la Copa Libertadores, ponéle nafta, Víctor, dale, 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 dale que arranca, vamos, vamos, vamos. Amigos y amigas, bienvenidos a una nueva edición de Vasco de la Gente, mi nombre es Juan Manuel Gorrochategui, decime basquito si nos conocemos y ya estamos entablando una relación de tú a tú, antes, suscríbete gratis, activá la campanita, estamos solamente a 85, a 85 suscriptores de llegar a los primeros 6.000, esa meta que me puse como objetivo, casi una obsesión, al igual que la Libertadores, pero hay que llegar a 6.000 suscriptores, suscríbete gratis, es un botón, dale, no seas rata, así yo no te tengo que molestar tanto. El agradecimiento a Bruno Juan Boleggi y a Verena Estechina, que donaron para que este canal siga creciendo vía Mercado Pago, les dejo los links en la descripción, ahí tienen toda la data, muchas gracias por bancarme y a cada uno de los que done, estará el agradecimiento pertinente, así como les agradezco de mil amores que me estén bancando tanto en este hermoso comienzo. Les jugué un ratito a Rápido y Furioso, pero ¿saben qué? Por fin, por fin, hermosa la billetera, por fin te la jugaste, Víctor, por fin desenvainaste, por fin abriste el grilo. Amigos y amigas del otro lado, estoy en condiciones de decirles que desde que Víctor Blanco es presidente de Racing, esta es una de las ofertas más grande de todas. La presión de Fernando Gago, impulsado también por el Mago Capria, y el hastío que tienen los hinchas de manera generalizada, porque Víctor casi nunca se la juega, pareciera llegar a su fin. Gago perseveró, Gago no claudicó, y así como en enero del 2022, mirá, hace bastante, llegó el gordo Chanta de Cardona, así como en junio llegó Carbonero, digo, dos grandes erogaciones donde Gago insistió y nunca, pero nunca, se terminó de quedar tranquilo hasta que estos jugadores llegaron. Ahora va a volver a ocurrir. Gago le dijo que está en condiciones de resignarse respecto al centro delantero y al zaguero central, más allá de que pueda parecer alguna que otra opción de mercado, eso ya es harina de otro costal, pero que Gago resigna esas cuestiones, sí y solo sí, Racing va con todo por Juan Ignacio Nardoni. Señoras y señores, hay una oferta grandilocuente, inconmensurable, realmente potente. Créanme que es muy potente, ya te la voy a contar, pero antes acordate que te tenés que suscribirte y que tenés que activar la campanita, que estamos así de llegar a 6.000 suscriptores y que por supuesto voy a estar todo el verano subiendo vídeos de mercado de pases y de la previa a lo que ya es una final confirmada. Viernes 20 de enero ya se pueden conseguir las entradas para el partido entre Racing y Boca en Abu Dhabi. Como les había anticipado, se juega el encuentro con los futbolistas de ambos planteles limpios de sanciones, es decir, tanto Alcaraz, Carbonero y Galván que los pulsaron estando en el banco contra Boca. Como los 7 futbolistas del Senaice todos van a poder jugar la final. Ganó Riquelme, la AFA puso presión y el Chiquitapia le levantó el pulgar para que puedan usar los futbolistas. La Copa suma estrella, es un título oficial y por supuesto que en el canal será tema candente durante todo este verano. No me voy a tomar vacaciones y si lo hago, incluso en mis vacaciones voy a grabar vídeos. Todo esto para decirles que Víctor Blanco le acaba de enviar una oferta gigante a sus dirigentes pares de Unión de Santa Fe. Víctor Blanco ofrece 3 millones de dólares por el 60% del pase de Juan Ignacio Nardoni, pero además les promete, y en realidad estará todo firmado en caso de que haya una veña del lado Delta Tengue, dentro de 18 meses, Unión va a luchar para que sea en un año, pero Blanco va a proponer que dentro de 18 meses, es decir, si no me fallan las cuentas, en junio del 2024 Racing ponga dos palos verdes más por el 40% restante de la ficha de Juan Ignacio Nardoni. Estamos hablando de cinco palos verdes para quedarse con el pibe de Unión. Esto sí que no se ha visto mucho en Racing. ¿Alguna vez en 2018? Es verdad que grito, che, tienen razón. Voy a bajar un poco entonces el volumen. Pasa que me pongo loco con el mercado de pases. Bajamos un tono. Recuerden, porque aparte me voy a quedar disfónico, afónico, no sé cómo se dice. Recuerden que una vez, allá por enero de 2018, Racing puso algo así como 6 millones de euros, era otra la economía antes de la pandemia y demás, para terminar fichando a Ricardo Centurión. Que alguna vez Racing también puso cuatro palos verdes por Santiago Rosales, y esa fue la compra más cara en la historia del fútbol marplatense. Que también Racing puso tres palos y medio por el 50% de Cardona. Ah, Cardona sigue sin entrenarse. Digo, para los boludos que lo bancan. Sí, boludos. Y hace poquito Racing puso 3.750.000 dólares por el 75% del pase de Johan Carbonero. Pero bueno, ahora Racing hizo una oferta realmente gigante por Juan Ignacio Nardoni. Le repaso data sobre el pibe de Santa Fe, porque debe haber mucho hincha de Racing, que dice, pará, Vasco, ¿vale la pena poner cinco palos verdes? Yo creo que sí, y voy a explicar por qué. Es un jugador joven, que según los sitios especializados, está dentro de los cinco futbolistas con más proyección en toda Sudamérica. Que además es considerado por Gago, y creo que nadie podría discutírselo a Fernando, sobre todo por la posición que supo ocupar, y para mí, la verdad, más allá de lo que hace como técnico, Fernando Gago es uno de los mejores volantes centrales de los últimos 30 años en la Argentina. Entonces, me parece que es un tipo probado y probo para dar su visión de expertiz sobre cómo puede funcionar un medio centro. ¿Vieron que ahora le dice medio centro? Para mí es el número 5 y se terminó. Bueno, para Gago no hay otro como Nardoni en el fútbol argentino. Dice que es el único, o en realidad, el que mejor sabe encontrar los espacios vacíos para recibir la pelota. En unión, tengo el machete aquí, jugó 79 partidos y convirtió un solo gol. No se pongan locos por esta cuestión del poco poder de fuego, porque la realidad es que juega como volante central, podría tranquilamente compartir si Gago quiere jugar 4-2-3-1. ¡Ah, mamita! Vamos de traje a la cancha, ¿eh? Si la dupla en el eje es Moreno-Nardoni, Moreno con la voracidad y ese perro de presa para recuperar el esférico, y Nardoni, no solamente con capacidad para robar el balón, sino también con mucha, pero mucha sapiencia a la hora de manejarlo, crear fútbol y además pisar el área ocasionalmente, bueno, yo creo que Racing tendría, por qué no, el mejor mediocampo de la Argentina. Además, digo que no me parece mal lo de los 5 palos verdes, porque es un jugador que vos en el futuro también lo podés terminar vendiendo y entre dimes y diretes quedarte con un mango más en el bolsillo, porque si el pibe la rompe en Racing y en 2 o 3 años tranquilamente lo vendés a 10 o 15 millones de dólares y terminás haciendo un negocio. Pero lo más importante es que Racing está muy, pero muy, pero muy cerquita de abrochar un jugador clave para la Copa Libertadores. Cuando no sea 4-2-3-1 y Aníbal Moreno, por suspensión o lesión, quiera descansar, bueno, Nardoni se ubicará como volante central. Además, si Gago lo quiere usar como volante interno, también tiene características y cualidades para ejercer ese rol, para ocupar esa posición, creo que es fundamental terminar adquiriendo la ficha de Nardoni. Así como también les digo, no les quiero mentir, que a mí me da la sensación de que si Víctor está tan regalón, si está con la billetera tan suelta, hay muchas, pero muchas, 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 muchas posibilidades de que Carlitos Alcaraz sea vendido al fútbol europeo. Les recuerdo, está detrás de él, Benfica, me parece que me comí un mosquito, Benfica, me río solo, Wolverhampton, el Milan de Italia, Flamengo de Brasil, me parece que alguien se lo va a llevar, bueno, en tal caso, si lo conservamos y en el 4-2-3-1, o en el 4-3-3, que es el dispositivo táctico más usual para Gago, juegan Moreno, Alcaraz, Nardoni, a Maxi Lopone de extremo por un lado, más Matías Rojas y Maxi Romero, o Carbonero y Maxi Romero, bueno, Rojas está jugando muy bien, pero digo, tendríamos material de sobra, y es clave, porque hay que pelear la Copa Libertadores, espero que Blanco se haya dado cuenta en ese tramo imaginario que hicieron manejando, como en la miniatura, vieron, el mago convidando a algún Matienzo, Víctor Blanco, que parece el tipo con más músculo del mundo, Ben Blanco sería, y Gago tirando facha, digo, en esa tertulia racinguista entre presidente, manager y director técnico, ojalá se hayan planteado, de verdad, y una vez por todas, lo que vos te mereces y lo que ese escudo se merece, que Racing, aprovechando un momento de vacas gordas, empiece, y no lo digo por Cardona, empiece a tomarse en serio la chance de jugar y pelear la Copa Libertadores, tengo mucha fe que así sea, me voy a animar a darles un porcentaje, yo creo que en un 75% Nardoni se acerca a Racing, una vez que se concrete el pase, ya lo saben, vendré aquí para darles un hermoso video con las mejores jugadas de Nardoni, y que lo conozcan en profundidad al pibe, que nació el 14 de julio del 2002, en Nelson, provincia de Santa Fe, a 42 kilómetros de la capital, que jugó, miren, de memoria se los digo, en Boca y en Libertad de aquella región, que luego pasó al Corinthians de Santa Fe, para más tarde recalar con 15 años en las inferiores de Unión, la rompió absolutamente toda, debutó a los 17, incluso siempre fue la gran gema de las inferiores, Gago se desvela por él, y creo que lo tenemos muy cerquita, muy cerquita, muy cerquita, que venga porque este es bueno, que venga porque este es bueno, amigos, amigas, otra vez lo disfrutamos mucho, nos vemos la próxima, con más video del mercado de pases, chau, chau, hasta la próxima.